Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Byrne, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 7. El Señor estable. Tercera parte. Sanación. Querido Mike, estoy escribiendo en respuesta a su solicitud de información para su nuevo libro. Algo maravilloso sucedió hace algunos años. Después de casi dos décadas de estar casada, mi esposo me dio como regalo un tiempo de oración a solas con él de manera regular. Esto comenzó a revolucionar nuestra relación. Ahora, al momento de orar, decimos cosas que nunca habían salido a la luz entre nosotros. Oramos por asuntos difíciles, heridas del pasado, esperanzas, sueños, etc. Fuimos capaces de cubrir temas que no habíamos podido abordar por varias razones. Principalmente porque éramos muy sensibles y además, uno de los dos o ambos estaba a la defensiva. Este tiempo juntos de oración se ha convertido en un refugio, el cual yo espero ansiosamente para poder hablar de asuntos importantes, problemas con los niños y conflictos internos. Finalmente, estaba empezando a conocerlo. Él es el mejor regalo que él jamás me ha dado. Me dijo que había luchado consigo mismo para hacerlo porque al inicio fue algo muy incómodo para él. Ambos hemos cosechado increíbles beneficios. Todo debido a que él tomó la iniciativa y la decisión de liderar. No solo deseo ser una gran ayuda idónea para este maravilloso señor estable. Ahora él espera con ansias nuestro tiempo de oración, tanto como yo. El conocimiento es la clave. Un hombre evade niveles de intimidad muy confusos cuando tiene algo que esconder. Posiblemente vergüenza por algún pecado escondido en su corazón o temor de ser conocido como realmente es. Otros hombres simplemente no tienen confianza y sienten que si las personas los conocen como realmente son, entonces serán rechazados. Algunos han sido heridos por personas que amaban y han desarrollado una posición defensiva, permaneciendo lejos del alcance emocional, para no ser heridos o rechazados nuevamente. Aquello que la gente no sabe no lo puede criticar. No me gusta que mi esposa me lea mi lista de quehaceres, porque no quiero que me recuerde lo que necesito hacer. La Biblia dice, Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió. Génesis 4.1 La copulación es idéntica con un conocimiento íntimo. Los hombres desean sexo, las mujeres desean intimidad, aunque hay excepciones. ¿Cuál es la diferencia? Muchos hombres y algunas mujeres buscan sexo sin intimidad. Y nunca están satisfechos con experimentarlo. Solo son adictos a la búsqueda. El conocimiento es clave en una relación. Para conocer verdaderamente en el sentido bíblico, es necesario ser completamente abierto y honesto en el matrimonio. Tener la libertad de hablar y soñar sin ser criticado. Un buen matrimonio es un santuario donde nunca se burlarán de usted, a menos que usted haga un chiste tonto. Usted nunca será avergonzado o ridiculizado y los errores pasados nunca se traerán de nuevo a colación. Ninguno de los cónyuges usará su conocimiento íntimo para herir al otro. Este tipo de matrimonio es un lugar seguro, un jardín de descanso y paz, una bebida refrescante de frutas, un lugar de sanación y seguridad. Si usted no habla con su esposa, me refiero a compartirle lo que hay en su corazón, la está privando de usted mismo. El hombre estable puede tener pequeñas charlas con conocidos durante todo el día, pero a menudo se le dificulta compartir lo que hay en su alma con su esposa. Él tiene amigos cercanos con los que disfruta pasar el tiempo y discutir temas variados, sin embargo, abrir su corazón a su esposa no es algo natural en él. Cuando esto ocurre, la pobre y solitaria mujer nunca siente que conoce a su esposo o que él la conoce a ella. Emocionalmente, ella se encuentra en el limbo. Comunicarse con su esposa es fácil tanto para el señor dominante como para el señor visionario, por supuesto, con algunas excepciones. Pero usted, señor estable, se siente muy incómodo enseñándole algo a su cónyuge o orando por ella. Si quiere ser un señor estable sabio, con un buen matrimonio, debe hacer el esfuerzo de enseñarle a su esposa, no importa si es algo tan sencillo como leer un libro o escuchar una predicación juntos. Orar juntos mientras están acostados en la cama será de gran ayuda para que su esposa se sienta más tranquila y segura. Una vez que empiecen con ciertos hábitos, no les será difícil continuar. Hágalo significará mucho para su esposa. Comprendiendo los roles Si el señor estable tortuga saliera de su caparezón, ¿qué podría hacer para motivar a su esposa? Lo primero, y lo más importante, sería abordar las preocupaciones que ella tiene respecto a que usted no posee una mentalidad espiritual y está cerrado a ella. Yo he leído las preocupaciones de ese tipo de esposas en miles de cartas. Por ejemplo, Él no es el líder espiritual. Yo oro y oro para que él se levante y haga lo que Dios le designó hacer como cabeza del hogar. Él ni siquiera ora con la familia en las comidas. Usted puede arreglar este problema. Lidere a su familia en oración. Por lo menos, una vez al día, exprese su gratitud por las bendiciones de Dios sobre su esposa y sus hijos, ya sea en una oración familiar o simplemente con un comentario. Establezca un tiempo diario donde usted y su mujer se sienten juntos a leer las Escrituras. Deje claro en la lista de tareas que van a leer toda la Biblia. Escribe en el calendario los capítulos que van a leer cada día. Vaya despacio, poco a poco. Si a usted no le gusta leer, entonces dígale a ella que lea en voz alta porque usted disfruta el sonido de su voz. Discuta en los textos. Ella necesita saber que usted es consciente de lo que Dios dice acerca de su rol como cabeza del hogar y también necesita conocer lo que el Señor dice sobre las responsabilidades que ella tiene como esposa. Compartir lo que hay en su corazón es lo que va a cambiar la manera en que ella hace las cosas. Es muy importante que el Señor estable y su ayuda idónea lean ciertos pasajes juntos. Primera de Pedro, capítulo 3, habla sobre la esposa sumisa. Tito 2 describe la posición del hombre y de su esposa delante de Dios. Efesios 5 a menudo es usado en consejería matrimonial, al igual que Colosenses, capítulo 3. Estos textos no son para que usted los use con el fin de darle un sermón a su cónyuge. Yo no le recomendaría al Señor dominante o al Señor visionario que le leyera estos versículos a su esposa, a menos de que pase por dichos capítulos como parte de su plan habitual de lectura. Señor estable, no olvide este consejo. Si usted se abre al diálogo con su esposa, ella se va a relajar al saber que usted no está dormido al volante. Después, con el tiempo, ella podrá empezar a confiar en su liderazgo espiritual. La gran necesidad de su esposa. La gran mayoría de cartas que llegan a nuestra oficina son de mujeres que critican a sus esposos perezosos, tranquilos, poco trabajadores y lentos. Ellas afirman que esto se debe a sus hábitos carnales. Estas mujeres no son rebeldes, sencillamente tienen una lucha interna debido a la inutilidad que sienten en su matrimonio. En tiempos pasados, cuando las personas eran menos acaudaladas que en nuestros días, estas mujeres estarían ocupadas tratando de sobrevivir. La esposa del señor estable estaría trayendo agua, ordeñando vacas, plantando un jardín y preservando la comida para el invierno. Ella sería una ayuda magnífica. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres casadas con hombres estables son solo adornos, y eso es un trabajo muy aburrido e ingrato. Su esposa necesita una visión, un propósito. Ella necesita emplear sus dones y talentos para ayudarle a ser exitoso. Usted, como un hombre estable sacerdote, necesita ayudar a su esposa a florecer con éxito. Hágale saber que usted necesita que ella muestre iniciativa. Si ella creció como un padre dominante o visionario, la idea de lograr algo aparte de usted puede parecerle poco femenina. Ella necesitará más que solo una palabra de ánimo. Es posible que ella requiera una directiva clara. ¿Le gustaría que ella aprendiera contabilidad, fotografía, medicina naturista o alguna otra carrera? ¿En qué cosas ha mostrado ella interés? Pídale que le estudie Proverbios 31, del 10 al 31, y que escoja las palabras clave que describen a una mujer virtuosa. Dígale que piense sobre qué le gustaría aprender. Ella necesita tener la seguridad de que usted no verá sus logros como una competencia. Asegúrele que esos serán solo un complemento. No olvide recordarle que usted desea que ella use sus habilidades y destrezas para añadir algo a la vida de pareja. Hágale saber que sus logros lo llenarán de orgullo. Si ella está incómoda con esa situación, enséñele cómo administrar el dinero y cómo invertirlo para producir ganancias y pagar los recibos. No solo apoye a su esposa para que no siga un hobby cualquiera. Invierta en la idea de negocio que ella tenga, algo que ayude a cubrir los gastos de la familia. Es muy importante que ella tenga éxito en algo que valga la pena y que traiga un ingreso adicional, siempre y cuando esto no entorpezca sus responsabilidades como esposa. Ella necesita saber que el éxito de ella es de ella. Anímela a adoptar pasatiempos que involucren a los niños a fin de que pueda enseñarles a estar ocupados y ser productivos. Al final del día, hable con ellas acerca de lo que logró y recosíjese por tener una compañera valiosa. Todas las mujeres pueden crecer mucho con una oportunidad de este tipo, pero solo unas pocas pueden alcanzar logros verdaderamente importantes sin la motivación de sus esposos. Una mujer emprendedora creerá que está en el cielo al hacer estas cosas. Ella no dramatizará, no importa contra qué esté luchando. Cada día será único y especial en su vida. Mi ayuda idónea ha dirigido a muchas esposas emprendedoras en actividades como la lucha contra el aborto y también las ha incentivado a establecer ministerios contra la esclavitud sexual infantil. Esta terrible plaga está creciendo a tasas alarmantes en los Estados Unidos y el resto del mundo. No lo olvide, su esposa puede hacer la diferencia en nuestra sociedad al mismo tiempo que crece como persona.